Señor 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 Eres mi Dios Señor Te exalto Señor Te exalto Señor Te exalto Eres mi Dios Mi protección libertad Mi Escudo Eres Tú Mi Amigo Rey El Salvador Santísimo Santísimo y Est Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo No temeré No temeré Tú estás conmigo 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 No temeré Mi protección Cándalo fuerte Mi protección Mi pecado Mi escudo es Tú Cándalo Salvador Santísimo Mi protección Mi verdad Mi protección Mi bendito Mi perdón Cercado y escuro eres tú. Y de mí doy el Salvador Santísimo. Señor, te exalto.